y también ya vamos ahora sí álvaro lo vamos a saludar ya porque estaba muy tímido álvaro y entonces ya le dijimos álvaro por favor ahí ya está todo listo el saludo de nuevo álvaro cómo estás muy buenos días bienvenidos hola buenos días un gusto y un honor estar aquí contigo con emmanuel primera vez que somos tres narrando vamos a tener un partido muy interesante enfrente a jimena morales de guatemala y a valentina rodas cárcamo es jugador de medellín ya les va a platicar un poquito de la información que conseguí de la liga antioqueña de tenis de colombia y un poquito de su historial también y qué honor estar contigo aquí también emmanuel un gusto muchas gracias álvaro muy buenos días a toda la audiencia un gusto aquí compartir cabina con alan y contigo el día está espectacular la cancha número uno del club alemán invita al tenis y esperemos que tengamos un gran partido principalmente de jimena de la local pero que haya un un lindo un buen nivel de tenis y para para todos los que nos están acompañando y hoy que tenemos ya los partidos de los octavos ya esta ronda para avanzar a las semifinales diferentes partidos jimena morales ante valentina rodas también en la cancha 2 estará jugando tomy saplinsky de eeuu ante juan pablo patiño velasco de colombia en la cancha 3 hoy un roj de corea ante enrique constanci de brito ese va a ser un buen partido roj que eliminó al último campeón de la copa galileo de que tuvimos la semana anterior un buen partido y también debo durán el salvadoreño que lo vimos en la final ante atacan caracán de turquía partidos que inician a partir de las 9 de la mañana y después vendrán partidos individual también como a tener rosas de eeuu enfrentándose a débora domínguez que después de la derrota que ha tenido la sembrada uno del torneo sarah lalier pues débora tiene pues podría decirse un camino abierto para poder llevarse la victoria si a continuación de este partido el será el de débora que también está muy interesante vamos a hablar un poquito más de eso son partidos muy muy buenos pero vamos a aprovechar que tenemos a emmanuel aquí emmanuel te cuento antes del del partido ya a veces me gusta ir a hablar un poquito con los padres de familia de los jugadores o con los entrenadores para conocer un poquito peculiaridades de los jugadores y fui a hablar con el equipo de valentina rodas de colombia me hablaban de que hay un algo que le llaman suramericano por equipos que me imagino que es una copa donde cada país a nivel de 12 y 14 años representa con con sus mejores jugadores te suena algo este esta copa de manuel sí sí seguro ves algo similar a lo que también genera la confederación de tenis centroamericana ese es un sudamericano por equipos bien similar a lo que sería la fed cup o la copa davis excelente si nos contaba y hablé con el equipo de valentina y me decía que participó esto en menores de 12 años y en menores de 14 años entonces buen nivel en colombia cuando juegan estos partidos torneos de menores de 12 y menores de 14 años es una manera de ir de ir sumando experiencia de ir representando la camiseta y a mí por lo menos me da la impresión de que valentina no va a tener problemas con temas de nervios por lo menos por otro lado jimena sé que estuvo un poco mala de del problemas del estómago entonces no sé si es debido a nervios o alguna pequeña infección estomacal pero vamos a ver si ella está hidratada y lista para hoy pues más que todo algún problema de la alimentación posiblemente algo que le haya caído mal no creo que al final le cuentas los nervios le hayan ocasionado eso pero esperemos que esté bien una valentina rodas cárcamo jugadora de colombia que estuvo la semana anterior en el torneo j4 fue vencida en primera ronda ante hanley congüey 6 3 4 6 1 6 fueron al final de cuentas tres sets los que jugó y ya en este torneo en la primera ronda venció a la guatemalteca mariela fortuna y 6 3 6 4 luego derrota a la número uno de a la sembrada número uno sara lalier 75 64 y eso le da un buen plus para poder enfrentar hoy a la guatemalteca jimena morales seguro vencer a la siembra uno te hace venir con un poco de más de confianza también su victoria en primera ronda muy pues buena contra la nacional mariela fortuna y que es una de estas chicas no sé si antes hablábamos un poco de que la delegación guatemalteca de mujeres de lo que yo he visto aunque no haya quizá nadie punteando entre el top 100 hay un grupito de 5 o 6 jovencitas pasando rondas constantemente llegando a cuartos de finales y de lo que yo recuerdo eso nunca no se había visto con tanta cantidad y vienen más también de venimos muy bien en 14 años en 15 años creo que el tenis femenino en guatemala está está bastante bien está bastante sólido y quizá de lo con la mejor representación centroamericana por lo menos y ahí podemos ver uy será un buen gráfico ahí tenemos ese gráfico donde vemos quiénes son los cuartos de final vemos que rodas va contra jimena morales luego también vemos a sam grosyan que les vamos a decir sam grosyan es hija del jugador profesional sebastián grosyan de francia ahí dice guatemala pero me parece que eso es un error y que va contra duta y el lado izquierdo tenemos otra vez a nicola al faro que haciendo un buen torneo contra mccarthy y después en la otra cuarto de final a atena rosas contra débora domínguez son los partidos de hoy y ya que tenemos también emmanuel para que nos cuente un poco acerca del juego de jimena morales como 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 juega jimena cuáles son sus características especiales que podemos esperar hoy en su juego de jimena morales semanal bueno principalmente es una jugadora que está muy bien desarrollada en todos los aspectos no no veo un punto flaco de jimena creo que eso es una gran fortaleza tiene tiene buen nivel en la base tanto de derecha de izquierda también puede puede cerrar bien puntos hacia la red tiene un saque un saque respetable si lo lindo de jimena es es una jugadora muy tranquila muy armoniosa y esperemos que que pueda que pueda hoy volcar su juego que que se basa básicamente en ser una jugadora consistente en 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 distribuir bien las direcciones de la pelota no no es una jugadora para nada no es una jugadora potente pero si es una jugadora que puede tirar un buen slice subir a la red generar cosas de desde el fondo de la cancha y en la red esperemos que la cancha número uno y el club alemán sean un escenario para que pueda desarrollar todo su potencial es una nena que me gusta mucho como juega si es una es una gran oportunidad para ella para poder sumar puntos hoy día aquí en este itf así es excelente manuel gracias y aquí lo que vemos en pantalla les recordamos estamos en vivo aquí en la en el club alemán la semana pasada estuvimos en la federación de tenis que a mi juicio tiene buenas canchas pero aquí en el club alemán es es otro nivel el nivel de la clase de canchas que tienes superior a cualquier tipo de de canchas en guatemala en hace cuánto tiempo fue el cambio de canchas aquí emanuel tenemos las canchas nuevas desde el principio desde mediados del año pasado son unas canchas excelentes con una superficie como las canchas del atp tienen un cuyo debajo de la carpeta que las hace bien 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 soft al juego y la pintura está está prácticamente nueva entonces termina siendo una cancha que permite poder hacer variantes jugar jugar con los efectos y bueno y la cancha devuelve devuelve ese efecto o esa variante como bien sabemos la cancha tal vez de la federación es un poquito más lisa es bastante más rápida y aunque quieras tirar una pelota con kick o hacer variantes la pelota termina resbalando demasiado entonces creo que sí que en definitiva al juego de jimena esta superficie le va a caer mucho mejor y ahora vemos en pantalla precisamente a jimena antes veíamos a valentina rodas cárcamo pero ahí está jimena jimena morales ella jugó también el torneo j4 la semana anterior y como son las coincidencias a veces verdad ningún juego es igual a otro porque jimena perdió ante sarah lalier de canadá jugando en los cuartos de final cayó 0 6 3 6 y su rival de hoy derrotó ayer a sarah lalier pero bueno son situaciones nada más hay circunstancias este es un torneo totalmente diferente es un j5 en donde algunos jugadores que tuvieron la oportunidad la semana anterior están y van en busca de la victoria este es el segundo torneo que juega jimena durante este 2022 correcto y recordemos que en tenis si a es mejor que b y b es mejor que c a no necesariamente es mejor que c entonces sí correcto jimena perdió contra sarah lalier y hoy sarah en este torneo sarah lalier fue víctima de valentina pero eso no no le descarta ni le resta posibilidades a jimena creo que viene preparada y es es el sueño muchas veces de estas jugadoras poder hacer esto el protagonismo del brillar algunos jugadores brillan más cuando están bajo la lupa de una cámara otros no entonces pero me da la impresión que jimena está lista sus entrenadores están listos y será un buen partido que tenemos a continuación y esta semana hemos tenido mucho tenis desde la semana anterior a través de las pantallas de tigo ustedes pueden descargar el código qr que está apareciendo en sus pantallas llenar la encuesta que les parece este tipo de transmisiones para tener tenis todo el año porque ya platicábamos con álvaro y emmanuel también antes de iniciar la transmisión la importancia de cada uno de estos torneos porque son cinco torneos juveniles durante todo el año y ahora ya iniciando el 2022 con estos primeros dos torneos el de la semana anterior fue un j4 y este es un j5 que al final de cuentas se distribuyen los puntos 30 puntos al campeón 18 a los finalistas 9 a los semifinalistas 5 a los que llegan a cuartos de final y 2 a los octavos de final es la distribución de puntos en este torneo que al final de cuentas es para lo que vienen yo me acuerdo alguna vez oí a alguien decir que es un videojuego de nintendo de lo que les guste jugar es ver cómo uno construye más puntos cómo uno logra calendarizar y hacer el mejor desempeño posible para tratar de tener el mejor ranking pronto sacaremos también él los perfiles de los jugadores donde nos dirán el ranking de cada uno específico su récord que tienen que si no me equivoco el récord histórico como juvenil de jimena es 50 50 me acuerdo porque me llamó la atención y de hecho el de valentina me parece que era muy similar entonces preso jugadores con mucho que han jugado por ejemplo más de 30 jugadores 30 partidos a nivel itf eso suma eso es positivo eso es lo que se quiere entonces bien por regas no sé si emmanuel has visto jugar a valentina rodas si ayer la logré ver un poquito con un en un partido muy disputado tenísticamente y bastante controversial a nivel o sea de desarrollo de juego no estaba jugando con una jugadora que no se llevaban para nada bien y tuvieron que llamar varias veces al árbitro entonces había mucha gente ahí en la expectativa del partido principalmente te puedo decir que es una jugadora con mucho carácter sí y de buen buen nivel de tenis creo que que va a ser un lindo partido el marco lo lo promueve sí y jimena jimena ayer también jugó un muy buen partido entonces son chicas que han estado ganando dos partiditos por lo menos esta semana seguramente el ritmo de la competencia la vas a hacer poder poder mejorar un poquito más su nivel y empieza muy bien jimena 40 a 0 sólida tiros profundos con pie derecho empieza el partido excelente lo de jimena 17 años de edad nací en el 2004 según el registro y tf tiene 24 33 cuando en este tipo de torneos morales game excelente empieza con el pie derecho jimena emmanuel a mí me da curiosidad bueno pues para comentarles emmanuel también es el director de la academia aquí en el club alemán una excelente academia recomendada lo he visto cómo trabaja con los chiquillos pero voy a esto emmanuel en el campeonato pasado había una chica la que llegó a la final que había ganado un torneo que se llama le petit as que les comentábamos era es básicamente la cúspide del torneo mundial para chicos de menores de 14 años en este continente en el continente americano le petit as es en parís perdón en el continente americano la versión de ahí podría ser el orange ball o el ediger tal vez si un le conté a mi hijo de 8 años acerca de esto y me dice papa y si y si gano algún día el le petit as le digo no supe ni qué responder pero si me hizo preguntar me hizo preguntarme qué qué tipo de resultados tendría que tener un un niño a qué edad como para aspirar a a por ejemplo jugar un orange ball de menores de 14 o este tipo de torneos como ayúdanos un poquito emmanuel a fabricar el camino del éxito para un niño bueno es una pregunta difícil de responder en una oración pero básicamente lo que hay que entender es que la particularidad del jugador va por delante de todo hay jugadores que de 14 16 años no no han tenido buen nivel y tal vez no sé primera ronda de un orange ball primera ronda de le petit as sin embargo cuando llega a la hora de rendir bien que son a las edades entre 17 y 19 años y tienen un una explosión una explosión de nivel con lo cual la carrera ideal de cada uno es la de cada uno y no desestimar nunca un corazón ardiente con un gran sueño no hay chicos que tal vez no explotan desde muy pequeño y hay que dar un poquito más de tiempo pero sin duda está claro que si tienes un muy buen resultado en un orange ball de 14 14 eso da un gran parámetro no buenísimo gracias ahí por la respuesta es cada niño a su ritmo no y como tú dices un factor interesante ese corazón ardiente que me suena a un soundtrack de rocky a película también pero no pero no y es algo importante que los papás también puedan entender eso ahora a su ritmo para no estar los presionados exacto a su ritmo y ahí vemos un buen approach de de Valentina yo en la academia que tenemos nosotros ahora en el club delfines yo les digo que cuando les pregunto que cuál es la volea más difícil la respuesta es para mí la primera volea a qué me refiero con eso que cuando alguien suba la net yo les digo que por lo menos los hagan pelotear una vez antes de irse por el pase y shot ahí Jimena vio el espacio pero no pudo concretar 40 30 error no forzado para Valentina así que 40 30 1 0 Jimena es la primera ocasión que estas tenistas se enfrentan en estas categorías con iles por primera vez enfrentándose y Jimena va en busca de estar en las semifinales y ahí se precipita Valentina Dios creo que está empezando bien Jimena no es para empezar a dar brincos de alegría pero por lo menos sí con el pie derecho levantó un 15 40 y ahora estamos iguales correcto es el primer Dios hasta el momento en el partido ventaja Morales y Jimena aprovechando también los errores que tiene Valentina Manuel siendo consistente de la base de línea lo que decíamos Alan Jimena basa su juego en eso en la consistencia en distribuir bien la pelota cambiar las alturas los efectos esperemos que siga en ese camino lástima lástima que pierde su oportunidad de quiebre pero bueno el game el game está en juego todavía lindo comenzar con un quiebre el partido verdad pero Morales lo que demostró ayer es ser una jugadora bien agarrida si en el caso que le toque perder lo que seguramente vamos a ver es es una jugadora que va a estar luchando hasta las últimas consecuencias y ahora abriendo el ángulo en su primer servicio tiene la ventaja el primer ace en el partido para ello ancha y son buenas oportunidades estas a pesar de ser un Jota eso no hemos de eso no hemos de eso bueno un poquito hablamos de eso este es un torneo J5 que en el escalafón de ITF es el torneo que menos punto da en el la semana pasada se jugó un J4 que básicamente da el doble de puntos el tema es de que y break point el nivel entre un J4 y un J5 es básicamente el mismo entonces difícil hacer los puntos pero igual aquí lo que están luchando es por un pase a la semifinal entonces y segunda oportunidad de quiebre para Jimena en el partido y en este game así que vamos a ver qué pasa en el segundo servicio Morales muy bueno, muy bueno, excelente lo que decíamos Álvaro construyendo el punto desde el fondo con una buena apertura puede meterse a la cancha generar un approach cierra con el smash viendo un poquito de todo el arsenal de armas que tiene Jimena excelente inicia 2-0 lo que todos queremos, ¿no? es iniciar con quiebre sí, construyó muy bien ese punto en alguna ocasión algún amigo me dijo que el deporte que más se parece al tenis es el ajedrez y ahí Jimena construyó bien movió sus piezas, abrió entró y remató entonces muy bien por ella 2-0 arriba quiebre arriba es el primer quiebre en el partido entonces para Jimena iniciando bien ahora con falta en su primer servicio que no ha tenido cuando sirvió por primera ocasión en el juego no tuvo complicaciones en sus servicios pero en el momento se mira bastante suelta en este partido ante Rodas ha empezado algo irregular Rodas seguramente con un poquito de nerviosismo de empezar el partido esperemos que por el buen espectáculo pueda alinear su tenis y que tengamos un gran partido segundo servicio para Jimena Morales Araneda que es siembra 7 ya en el cuadro principal de este torneo de este torneo J5 segunda semana Copa Galileo abre muy bien la cancha Jimena una y otra vez muy bien por ella creo que está sorprendiendo un poco ahí a a Valentina no se le mira en este back cruzado y ahí ya ganó el punto jugando muy bien a los ángulos Paul primer servicio Jimena de nuevo vamos a ver cómo le va en su segundo Valentina Rodas misma edad que Jimena 17 años de edad nación en el 2005 y en su carrera ITF 17 victorias y 21 derrotas viene de la liga antioqueña de tenis de Medellín está en el estado de Antioquia o departamento debía tirar un buen paralelo pero responde muy bien Jimena muy bien Jimena wow 40-15 muy bien primero respondió un paralelo llegándole y le dejó una bola alta y ya después le da tiempo a regresar al centro de la cancha el jueves pasado tuvimos aquí como lo hablábamos a Willy Cañas dando una conferencia y hubo una persona que le preguntó le hizo una pregunta interesante le preguntó básicamente cuál es la ciudad más cuál es la ciudad que él recomendaría más donde hay más tenis para mejorar y se hablaban de Barcelona hablaban de Miami o Florida y la respuesta de Willy fue un poco por la cantidad de competencia lo que hace la diferencia es la competencia ¿qué nos hace falta Emanuel crees tú para que haya más competencia será que hay que buscar que Centroamérica se una más unirnos más a México crees tú que estamos o está bien con lo que tenemos alguna idea que tengas con eso para mejorar la competencia en Ciudad de Guatemala empezar a hacer fuerza con los hermanos vecinos es importante que cada uno no tire por su lado y si me dice qué se podría hacer es levantar el teléfono y acercarse a Honduras acercarse a Nicaragua en este momento estamos teniendo por primera vez una vinculación hermosa con El Salvador que nos permite generar dos torneos ITF aquí y de forma continua dos torneos ITF en El Salvador teniendo cuatro semanas de competencia es histórico creo que justamente esto es lo que necesitamos cantidad de competencia cantidad de competencia para que el niño que tenga que tenga la madera pueda surgir claro y así no siempre jugar con los mismos y lo que hablábamos la vez pasada del crecimiento que ha tenido el tenis en Xela que todavía sigue siendo un lugar quizás con 10 canchas de tenis o un poco menos pero crecer regionalmente definitivamente es algo que que buena pelota para tener la ventaja que es parte de ese rompecabezas que estamos tratando de armar todos El Salvador es un lugar El Polideportivo no estoy seguro pero tiene como 14 canchas el Club Maya también es un club con bastantes canchas El Salvador en general ya con jugadores como Marcelo Arevalo y su hermano Rafael ahora en juveniles Licea que ha tenido buen tenis pero ahora tiene un juego Morales game un un vacío después después de estos jugadores de Licea y de Diego Durán tienen un pequeño vacío por error no forzado para Valentina Rodas la colombiana y 3 a 0 se pone el marcador en este primer set estamos en la pausa a través de la señal de Tigo Sports y Rackets and Golf ya regresamos a las instalaciones del Club Alemán Gracias 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 si quieres ya estamos de vuelta en las instalaciones del club alemán, juega Valentina Rodas, colombiana, ante la guatemalteca Jimena Morales y al servicio, Valentina Rodas, que se ha visto superada por el juego de Jimena Morales y ahora con otro error, no forzado, pero ahí está, jugando bien, Jimena ha tenido buenos puntos ganadores y también aprovechando los errores de su rival jugando muy bien, creo yo, abriendo bien la pelota no fallando pelotas que no debe de fallar pelota ahí controversial en la silla está Cristian Maldonado monitor ya clásico y juez de silla aquí y ahora que esta semana pues bueno, los juez de silla famosos, lo más que todo por el comportamiento de Berev que creo que todos lo vimos un mal comportamiento cosas que no deben de pasar en el tenis sí, tal vez a eso hay que añadirle que el día anterior terminó de jugar a las cuatro y media de la mañana partido que empezó a la una y media de la mañana, también ahí tiene que mover un jaloncito de orejas a la dirección para evitar especialmente en un ATP 500 o ATP 1000, no sé qué es Acapulco todo por Isner a Isner hay que ponerlo de último siempre porque ya tiene esa costumbre de tener los juegos bastante largos pero es una situación que pasa mucho en México muchos eventos deportivos se realizan muy tarde 15-40 bien, bien por Jimena generando su juego consistente manteniéndola en el fondo a rodas y rodas algo irregular por ahora doble oportunidad de quiebre para Jimena Morales y ya con esto se pondría 4-0 en el partido bien Jimena está teniendo una buena semana en este torneo los partidos que ha disputado y ahí está Jimena ahora 30-40 un momento ahí para agradecer a los patrocinadores Universidad Galileo que ha creído firmemente en el tenis de Guatemala y creo que como Rackets en Golf y en general la comunidad de tenis agradecida por la fe que le tiene tanto el decano un saludo muy cordial a don Jean Paul Zuber también a Banco Ficosa siempre fácil con Ficosa a Powerade la hidratación oficial por supuesto la alianza que tenemos con la Federación de Tenis para organizar estos torneos y los media partners soy 502 y aquí en vivo con Tivo Sports a quien también agradecidos con la con el tiempo y la oportunidad de transmitir esto y ya para afuera Valentinas Valentina Rona Forzao 4-0 está ganando Jimena hoy acompañándolos Alan Pablo Cara Álvaro Prado Emanuel Sinote Emanuel que ha tenido una importante carrera en el tenis de Guatemala no sólo como entrenador también dando ese paso a las nuevas generaciones sino también como un jugador que constantemente está en el ranking y ya antes de iniciar la transmisión hablábamos con él jugador de baloncesto también yo lo había visto en la liga mayor ha regresado Emanuel a jugar así como Emanuel Ginobili va para el salón de la fama de la ANA pues Emanuel Sinote también juega básquet y lo importante es hacer deporte ¿verdad? y Emanuel que tiene ¿cuántos niños tenés a tu cargo Emanuel en la enseñanza del tenis? tenemos una academia bastante numerosa gracias a Dios somos aproximadamente unos 100 niños aquí en el club que vienen a aprender este hermoso deporte desde desde el inicio desde lo más pequeño de los tres hasta los chicos grandes ahí tuvimos la representación de la academia en este torneo con María Paula Ramos que perdió en el día de ayer en segunda ronda y y de Daniel Caballeros entonces desde los más pequeños hasta los chicos grandes tratamos de a cada uno darle su lugar y ayudarlos a que crezcan dentro de este hermoso deporte y ahí pongamos una pequeña pausa para preguntarte del partido de Daniel Caballeros uff tuvo jugó un partidazo contra Salvador Price de Colombia y se le fue más que todo por temas de calambres ¿no? sí o dolores de hombro también creo yo sí no no bueno lo que lo que pasa en la cancha es un reflejo de de la preparación ¿no? Daniel no tuvo una la mejor preparación para este torneo y el físico le terminó pasando factura tuvo un un primer set largo un segundo set largo y le falta todavía agarrar ritmo de competencia el físico le pasó factura se acalambró y bueno terminó el partido por 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 coraje deportivo no no porque haya haya podido por evitar renunciar sí seguro retirarse y María Paula Ramos que por cierto la familia es muy conocida en el mundo del softball soy muy amigo del amigo del tío excelente softballista viene de una familia de deportistas es mi punto vi que en su primer partido creo que iba como 5-2 abajo y logró levantar y luego en un segundo partido también ahí estuvo en la lucha es una chica de 15 años María Paula Ramos sí sí exacto es una es una excelente jugadora creo que tiene un potencial muy alto su techo todavía está lejos pero bueno va creciendo paso a paso ella también recién el año pasado empezó a competir estas a este nivel de ITF es chiquita todavía tiene un par de años más para desarrollar su juego y también es verdad que bueno está comenzando el año la semana pasada mientras todas competían ella estaba en la casa con COVID entonces por ser la primera semana buen rendimiento y esperando a que mejore su nivel de tenis en estas dos semanas próximas en El Salvador y ahora es punto de quiebre oportunidad para Valentina Rodas por primera ocasión en el partido y ahora había tenido algunas complicaciones en su saque Jimena Morales pero va en busca de igualar en este game que buena pelota muy bien Jimena ahí una cortita que ahí va la cortita fue efectiva desde el punto de vista que logró posicionarse e incomodar a la otra jugadora muy bien para ir al deuce y evitar su quiebre sigue sigue mostrando su caja de herramientas Jimena eso te iba a decir Emanuel si yo hago el comentario digamos de que en el tenis especialmente en el tenis femenino transicionar hacia el net el slice subir es algo que uno da la impresión de que hace falta más de eso estoy en lo correcto creer que eso quizás se debería trabajar un poquito más la transición hacia el net en tenis femenino o también quedarse detrás está bien está bien en la medida que lo que lo que quieras generar lo hagas bien o sea hay jugadoras o jugadores que no suben nunca a la red y son excelentes jugadores y hay jugadores que están atacándote todo el tiempo y también lo hacen muy bien ¿lo promueves tú que sean proactivos tratando de subir a la net o no necesariamente? intento que intento que el que el jugador tenga todas las herramientas pero que después vuelque su idea de juego con relación a su personalidad hay jugadores que son más de ir al frente de arriesgar y hay jugadores que son más conservadores con lo cual si la personalidad del jugador es un jugador algo conservador aunque lo intente incentivar a que esté arriesgando todo el tiempo las cosas no salen bien el famoso siempre hablo con los padres o con los jugadores mismos el carro de fórmula 1 anda bien en el autódromo y el 4x4 anda bien en el barro y si los quiero cruzar no anda bien ni el de 4x4 en el autódromo ni el de fórmula 1 en el barro entonces si hay jugadores de diferentes perfiles hay hay también diferentes estilos y son todos son todos buenos en la medida que lo que hagas lo hagas bien en la semana pasada para mí uno de los jugadores más talentosos que he visto en un buen tiempo es este salvadoreño Alejandro Licea siento yo que tiene un toquecito extra de talento y me quedé un rato hablando con la mamá y me decía que Alejandro desde que tenía 14, 15 años o inclusive antes era todo para la red subía con toda la net y eso me llamó la atención pero como tú dices son cuestiones de personalidad también 5-0 está el partido en este primer set Jimena Morales va en busca del quiebre para poder tener ya el primer set pero 15-0 ahí se quedó esa pelota entonces de Valentina Rodas que tocó en la red 15-0 guatemaltecos en la rama masculina en el individual pues ya ya lo tenemos ayer salieron varios ya mencionábamos lo de algunos de ellos Marcos Castellanos también perdió perdió en su partido ayer sí duro doble 6-1 sí está jugando bien pero recordemos pero también de que por ejemplo Rafa Botrán no jugó este torneo por tener 15 años no sé bien cuál es la regla exacta pero no puedes jugar cantidad indefinida de partidos tienes un número finito y entonces al este ser un torneo J5 pues mejor se reservó y no lo puso dentro de su calendario porque si en un J4 ya está llegando a semifinales entiendo que y si solo se puede meter a pocos torneos o a torneos limitados pues tal vez sí entiendo que no juegue un J5 son solo el ITF permite solo seis torneos ITF en el año al jugador que tiene cumplido 15 con lo cual no sé cómo ha sido su calendario de competencia pero debe estar cerquita del límite por ende no participó de este o por lo menos de los que va a participar este año este fue su su primero el año si estamos hablando del año calendario de su de su fecha de nacimiento desde ahí empieza a correr entonces eso y y bueno también es verdad que tuvo un buen resultado la semana pasada y me imagino que la intención de de que lo guía de Sergio González es que pueda participar en torneos que de mejor nivel y Rafa Botrán que perdió ante Daniel Phillips que por fin perdió Daniel Phillips que había jugado en la clasificación en el torneo anterior y también jugó la clasificación de este torneo o sea para afuera ahora Valentina 40-30 40-30 40-30 40-30 40-30 quien fue víctima del mismo Daniel Phillips en la primera la primera semana entonces se quitó la espina el coreano y fue muy bien duro ese partido 6-3 2-6 6-4 yo siento que y aquí creo que aquí tengo a alguien que me podrá desmentir pero el nivel de juego de aquí siento que no está tan tan lejano al de un torneo futuro el nivel de juego aquí es es alto pero en realidad de estos jugadores tipo Daniel Phillips tipo Ro que así se llama el coreano Patiño que está jugando también por acá son niveles de juego que no están tan lejos de por ejemplo son niveles de juego que quizá el nivel está un toquecito arriba de un ranking mayor a mi juicio por lo menos entonces un nivel de competencia bastante alto Gabriel Porras otro de los tenistas que quedó fuera se le fue a él en este torneo jugó contra una siembra el turco Karachan y cuando jugó el tiebreak creo que fue el tiebreak fue en el segundo set el primer set lo jugó muy bien falló tuve la oportunidad de ver ese partido y falló sentía en los puntos clave pero estaba jugando contra un jugador mayor un jugador con más experiencia y se le fue entre las manos y en el tercer set pues ya no tuvo la gasolina desde mantener ese nivel 6-1 sí pero sí Gabriel es un jugador que tiene la altura tiene los tiros tal vez le falta esa mentalidad todavía pero definitivamente alguien a quien hay que un posible Copa Davis pongámoslo así en unos 5 años y ahora doble falta para Jimena Morales y es la segunda doble falta en el partido para ella está sacando para poder obtener el primer set y se le están empezando a ir pelotas que no se le fueron en los primeros 20 minutos un pequeño recreo mental sí lo difícil lagunitas decimos lo difícil que es mantener un nivel alto de concentración sabe que tiene un poco de score a favor de igual forma esperemos que pueda luchar ahí para para dar vuelta el score de este game triplo oportunidad de quiebre para Rodas la colombiana ahí tenía que usar este game para tratar si daba 0-40 creo que lo principal era por lo menos tratar de agarrar ritmo y no fallar pelotas con errores no forzados eso diría yo si yo estuviera sentado ahí a la par de ella ahorita no pierdas te lo pongo a ti que eres con más experiencia en todos los sentidos si tú estuvieras sentado al lado ahorita de Jimena ¿qué le dirías? como coach que salga que sea protagonista que salga a buscar el set el 5-2 arriba el intentar de ser protagonista y que no salga bien no hay mucho inconveniente vuelves a sacar en el 5-3 lo que creo que es peor es intentar conservar el resultado únicamente pasando la pelota y que la rival que está abajo generalmente sale un poquito más agresiva y a pegarle un poco más porque se siente abajo en el score y en esa dinámica muchas veces la ventaja se se esfuma y te agarra te agarra un score un 5 iguales un poco amañado entonces porque lo que hiciste conservar no pudiste entonces lo mejor es irlo a buscar ser protagonista si te sale buenísimo lo cierras y si no te sale por lo menos te queda con buenas sensaciones el miedo es lo que hay que evitar ahorita y si estuvieras sentado a la par de Valentina cuál sería tu consejo bueno verdaderamente sin duda el lado más difícil no tiene posibilidad de error o sea no tiene chance de cometer ningún error no forzado no tiene está entre la espada y la pared con lo cual no solamente no generar error no forzado eso tratar de tener la iniciativa intentar de tener la iniciativa sabe que que no hay no hay oportunidad para el error seguro 0-15 aquí Jimena tratando de quebrar para quedarse con el primer set y justamente dos errores de Valentina para darle a Jimena el 0-30 momento importante en el game eso eso creo que si en algún momento con Daniel cuando estaba calambrado se lo comentaba y de hecho calambrado estuvo 5-1 abajo y remontó 5-4 casi casi tiene tiene chance de darlo vuelta y estaba estaba sin poder desplazarse pasarle la presión no o sea que te gane el famoso no pierdas que te gane sabes tú cuáles son los planes de Daniel se queda en Guatemala va a tratar de buscar la universidad en el exterior está yendo a competir la semana próxima al ITF de El Salvador y el segundo torneo de El Salvador no lo compite porque está yendo a un showcase en Estados Unidos está con intención de ir a estudiar a una universidad de Estados Unidos con una beca deportiva y bueno va a mostrar un poquito su tenis allá a ver cómo le va y tú lo vas a acompañar la otra semana a El Salvador por lo menos creo yo o estoy bajo esa impresión la semana esta que comienza bueno este este sábado no voy a estar en el primer torneo voy a estar a partir del segundo ok apoyando ahí a los a los discípulos de la academia del club alemán excelente ahora doble set point tiene la oportunidad Jimena no solo de quebrar sino de ganar el primer set después de algunas complicaciones en los últimos dos juegos pero ha mejorado Jimena ahora ya recobrando la compostura podría decirse después de esos dos games en donde había tenido diferentes errores ya está set set Guatemala quiebre set para Guatemala 6 a 2 está el marcador en este primer set así termina y con esto nosotros estamos en la pausa a través de la señal de Tigo Sports ya volvemos esta es la Copa Galileo Copa Universidad Galileo 2022 regresamos acá muchas gracias por acompañarnos a través de la señal de Tigo Sports Manuel Sinot Álvaro Prado Alan Paolo Carr en este partido en donde está jugando una guatemalteca que es Jimena Morales que ganó el primer 6-2 algunas estadísticas en cuanto a lo que se ha dado rodas 37% de puntos ganados en el primer servicio y Jimena con un 62% y en el primer servicio pues Valentina tenía un 66% pero Jimena un 54% en puntos ganados en el segundo servicio mucho mejor para Jimena con 75 a 56 dobles faltas pues dos son para Jimena y ninguna para Valentina Rodas en quiebres tres para Jimena uno para Valentina y en Aces estamos iguales uno a uno puntos ganados 22% son para Valentina 31% para Jimena y también en cuanto a errores no forzados muy pocos para Jimena en el partido en ese en esos últimos games del primer set fueron dos errores fueron bueno perdón fueron 15 15 errores no forzados en total para Jimena aunque en esos últimos games fue cuando más subió y 21% para Valentina tres quiebres para Jimena uno para Valentina así están algunas de las estadísticas de este partido en donde Jimena va en busca de ganar en el segundo set porque también es importante jugar menos para llegar bien descansado incluso a una final más si está ha tenido problemas de deshidratación pero hablábamos de diferencia de nivel en un por ejemplo en un torneo quizá de J2 o grado A 15 errores no forzados en un set es demasiado lo hemos visto también en el torneo pasado y ahí se le ve un poquito se le ve como angustiosa en la cara ese es un número que como entrenador deberían estarlo anotando idealmente abajo de 5 errores no forzados sería lo lo ideal pero y esa fue la razón principal por la cual Jimena casi casi estuvo cerca de ganar 6-0 también y ahí está otro de Valentina que Jimena mientras esté consistente en el fondo ha estado bien sí sí 0-15 entró la pelota pasada ¿entró? sí bueno entonces fue un buen punto para Valentina habíamos tenido pensé que se había marcado yo creo que entró y el amigo de Media Lab que vamos a hablar de ellos creo que también lo interpretó como que entró agradezco por cierto la el apoyo tan profesional del equipo de Media Lab que es la parte me imagino de la Facultad de Ciencias y Comunicación pero vienen bajo la bandera de la Universidad Galileo y hacen un excelente trabajo entonces desde aquí desde cabina muy agradecidos con ellos 0-30 sí sí una transmisión una imagen y las cámaras que no de alta calidad sí sí que no no están por debajo de un de un Challenger ¿no? sí nada que envidiarle a un Challenger y ahora con con temas de estadísticas y digamos agarrando experiencia a todos 0-40 un buen punto ganador el de Valentina Rodas la colombiana triple breakpoint en este inicio del segundo set las repeticiones muy bien estaba hablando con mi amigo mirá me encantó estuve viendo las repeticiones muy puntuales no nos perdimos detalles detalle alguno y ahora en las canchas del club alemán pues la mejor vista para poder ver este tipo de torneos hace poco estaba viendo una repetición de un US Open y conté seis cámaras que había porque había una que está detrásito de la cámara de la cancha otra que está muchos metros atrás en fin seis pero claro US Open es un torneo si la bolsa del torneo es tres millones de dólares hacer el torneo cuesta seis millones de dólares entonces son otros niveles obviamente pero hago saber de que estamos aquí tres cámaras excelente producción y yo creo que yo hablo mucho del rompecabezas porque son muchas piezas pero definitivamente creo que eso es algo que diferencia a Guatemala por lo menos del resto de la región no sé qué tanto lo hagan en México pero por lo menos en Centroamérica para un torneo J4 J5 definitivamente no tienen este tipo de producción y esto es gracias a la alianza con la Universidad Galileo y el apoyo que tenemos con ellos y del equipo entonces suma para que sigamos soñando con que Guatemala sea un representante digno en este deporte que todos aquí amamos yo creo que en Guatemala existen muchas transmisiones ya en diferentes deportes de nuestro país y eso ha provocado que en Centroamérica volten a ver rápidamente a nuestro país y en algunos eventos como este que se puede ver también a través de la señal de Tigo Sports también se ve en algunos otros países entonces se preguntan Guatemala entonces hay torneos ahí qué bueno que los pasan y la verdad es que también es una buena ventana para nuestros tenistas que poco a poco van viendo sus partidos y también les da chance para estar teniendo oportunidad que los conozcan en otros lados totalmente yo soy de la opinión que hay que volver los estrellas siempre y cuando logren mantenerse los pies en la tierra porque también está la posibilidad que también se nos suban mucho pero a medida que uno les puede dar protagonismo bajo la lupa del lente o bajo el lente más bien dicho es parte de lo que va a ayudar con un poquito de suerte ahí la necesita para que no empiece su oponente con un 2-0 creo que Jimena tiene que apuntar ahorita al quiebre y te digo una cosa de todas las estadísticas que sacaron la interpretación más fuerte que yo leo es que Valentina tuvo un 37% de puntos ganados con primer servicio y ahí creo que hay que darle mérito a la devolución de Jimena que al igual que Débora creo que es el fuerte de Débora son buenas en la devolución 15-30 ahorita después de una buena devolución profunda y ahí está la repetición muy muy bien entonces y devolviendo al centro siempre la mayoría de buenos servicios primero para ir armando el punto pero ha devuelto bien pero estamos 15-40 ahora lo que tú hablabas Emanuel esas lagunas mentales esos recreos y es tal vez la parte más difícil yo por eso también lo comparo mucho con el ajedrez porque yo siento que para jugar una buena batalla de ajedrez no puedes desconcentrarte tienes que pensar en cada movida y muchas de las una de las características más fuertes para ser un buen empresario un buen tenista un buen deportista es la capacidad de concentración por largos periodos de tiempo que es algo que se tiene que practicar no viene solo así por talento sino que viene por practicar 15-0 15-0 si está regalando demasiados puntos Rodas si Jimena creo que que se va a perfilar si Morales sigue con esta irregularidad para ser la ganadora del encuentro tenemos en la cancha número uno partido octavo de final y octavo de final rama femenina el torneo todavía cuartos de final perdón cuartos de final el torneo todavía va a seguir profundizando en el nivel de tenis si mañana seguramente vamos a tener un mejor tenis en cancha y bueno ni que hablar de la gran final verdad las chicas van agarrando ritmo de competencia y esto que tú dices el nivel de concentración también va subiendo saben que que si quieren ser competitivas contra rivales que tienen mejor tenis tienen que obviamente ser más regulares a nivel mental 15-30 creo que en alguna ocasión te lo mencioné Alan Paolo uno de mis libros favoritos de deporte es de Malcolm Gladwell se llama The Outliers y habla de las 10 mil horas de práctica para volverte experto en algo o sea en el libro habla ejemplo de los Beatles habla ejemplo de habla mucho del hockey sobre hielo y más de alguna hora te he oído expresar Emanuel comentarios que sí que son horas vuelo es como un piloto que tiene que volar cierta cantidad de horas antes de conseguir la licencia tú eres un creyente eso de sumar horas es algo que tienen que buscar los competidores de hecho es un libro que también me gusta y es bien aplicable a muchos rubros y este rubro no es diferente cuando tú ves jugar a un niño muy bien y vas a indagar que lo que hace seguramente lo que hizo en el pasado es practicar por mucho tiempo hay que complementar no es no es solamente las 10.000 horas pero que esas 10.000 horas sean buenas con alguien que con hambre de mejorar sí seguro con ganas de mejorar con alguien que te guíe bien para tratar de 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 sumar buena práctica no solamente práctica pero sin duda que que es un un gran condimento de de una de la receta para sacar un buen jugador buena volea tuvo ahí Jimena quitándose una oportunidad de quiebre aunque todavía persiste la oportunidad de quiebre y un set caracterizado por los quiebres veremos si Rodas lo logra y Jimena se lo quita pero buen punto otra vez estamos iguales Valentina está tratando de evitar el el back a medida que pueda pero Jimena está haciendo un buen trabajo buscándole ahí la la debilidad bien Jimena con puntos ganadores en este un partido inteligente Jimena también y regresando aunque sigue teniendo problemas con su primer servicio Valentina pega derecha desde se le fue por poquito para para ahora que hablabas de la la hora de vuelos la hora de estar bueno la cantidad de tiempo que se da en los entrenos en los juegos en los viajes yo como que me voy más con esa tendencia yo peleo mucho con la fuerza mental de veras peleo mucho con eso y si me parece que la hora de los entrenos la cantidad que utilizan para poder perfeccionar cada uno de sus golpes y cada uno de sus juegos me parece muy importante que puedes ir en cualquier momento ya partidos conforme va avanzando la carrera de cada tenista claro va sumando experiencias se van tomando confianza son jugadoras que están por ahí por los 70 180 partidos jugados solo ahí van unas 200 horas de competencia en torneos ITF aparte son las horas de práctica bajo el sol estar cansados estar la condición física la hidratación que hablabas tiene que ser alimentación son muchos factores que también influyen en la calidad de juego que pueda tener cualquier tenista a mí me impresionó cuando leí ese artículo de que Djokovic se operó las ¿cuál es la palabra? nostrales la nariz básicamente para tener una mayor apertura para poder oxigenar más sus pulmones estamos hablando de que todos los detallitos van sumando entonces oxigenación en los pulmones y si hay algo que te puede dar una estrita a ese nivel lo toman alimentación es diferente un día sin ni una coca cola a un día con una bebida todo va sumando y son cosas que los entrenadores van hablando también con sus jugadores Emanuel en cuanto a la alimentación que se requiere el subir de peso a veces se pelea mucho con los atletas para no descuidarse ¿tú eres una persona que cuidas tu alimentación en lo personal Emanuel? sí bastante es difícil ya estar en la en la cuarta década y seguir compitiendo con las nuevas generaciones ya a la edad creo que estoy dando un poquito de ventaja entonces en la alimentación y en trato trato de ser ordenado para los que no lo conocen Emanuel es alguien de 1.93 de altura y por ahí en peso no creo que estés como por las 190 tal vez por ahí exacto si no no paso los 80 los 85 kilos ya entonces definitivamente es algo que que se te nota también que cuidas el el factor alimentación y durante cada partido que jugabas en torneos por ejemplo hemos visto muchos rankings y has logrado llegar a muchas finales y has ganado muchos de ellos incluso actualmente número uno del ranking Emanuel pero como se maneja esa situación durante cada uno de esos días de competencia Emanuel 0.40 particularmente me gusta como las competencias son generalmente a media mañana o mediodía me gusta hacer una muy buena cena con un nivel proteico alto con una muy buena hidratación y si mi partido es a las 12 del mediodía no no desayuno o sea compito con el estómago vacío y creo que en los últimos dos años y medio que he hecho eso me he sentido cómodo y estoy cómodo con eso con lo cual seguiré por ese camino ahora nada es lo que me funciona bien a mí no quiere decir que le funcione bien a otros pero sí está claro que el detalle en muchos rubros hace diferencia ¿qué quiero decir con esto? morales a veces el jugador que tienes enfrente es si lo volcamos a números no sé es 20% mejor y bueno y como como resto esa diferencia y resto de a un por ciento en muchas variables trato de alimentarme un poquito mejor trato de hacer una mejor entrada en calor o sea el tratar de estar en muchos detalles alineados para que puedas tener un buen rendimiento creo que es en definitiva lo que lo que termina pagando bien y ahora con la tendencia de este set con los quiebres porque han quebrado va en busca Jimena de recuperar el servicio dos a dos y han sido quiebres en este segundo set algunas estadísticas dos quiebres tres para cada una errores no forzados cinco para Valentina y cuatro para Jimena y así estamos ya dos dos en este segundo set y solo para ahondar un poquito más en ese tema que que estábamos que estaban hablando otro otro excelente libro es uno de de Lance Armstrong su biografía se llama cada segundo cuenta every second counts y el libro dale y dale con ese tema de que imagínense en un ciclista que corre el Tour de Francia donde son horas de horas de horas esa mentalidad que cada segundo cuenta es ese mismo detalle que hablan ahorita de que cada detallito puede sumarte un toquecito de porcentaje más ahí ese no lo compraría y no lo leería porque Lance Armstrong es el mayor tramposo de toda la historia pero 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 hay que aprender a leerlo que inclusive es malo para no sé algo bueno tiene entiendo que tal vez hay gente que no le gusta a Lance Armstrong pero algo va a pescar uno entonces es como leer libros que quizá han hecho daño en la historia o algún manifesto por ahí soy de la opinión de que si uno puede algo se aprende no porque no me gusta mi mentalidad por lo menos pero te entiendo hay mucha gente que odia a Lance Armstrong yo no lo odio pero si me gustaba mucho cuando él era un atleta de alto rendimiento y cuando ganaba cada tour pero después de que se descubre todo incluso leí un libro de Tyler Hamilton que era su compañero y todo como se manejaba entonces todo lo bueno que él ponía un libro atrás pues escribía otras cosas o hacía otras cosas yo me quedo con él con una frase que él dijo a mí la United Postal Service me pagó para hacer un trabajo y lo hice punto entonces pero no es la mente en fin controversial el tema sí sí el fin no justifica los medios ahí sí y es una situación de él verdad sí como muchos niños tienen figuras en cada deporte y como por ejemplo la actitud es veré me imagino que muchos niños habrán quedado sorprendidos de cómo le fue a llegar a pegar sí fue casi amenazante es muy cerca del juez decía cosas que no se deben de hacer y así van perdiendo también seguidores algunos algunas figuras amenazante fue seguro o sea él casi no o sea amenazante fue seguro sí lo que estuvo casi es eh casi lo lastima ¿no? casi le lastima a Lampard eh estuvo al borde de golpearlo y si lo hubiese golpeado eh nada estaría mucho más arrepentido de lo que está leí leí su declaración su descargo eh me pareció perfecto eh es un jugador joven eh aceptó su culpa eh no puso excusas dijo que 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 se sentía muy arrepentido y que no tenía palabras para para expresar lo mal que se sentía por su comportamiento eh y que yo utilizar estos días para reflexionar y intentar que no que no le vuelva a ocurrir sí es que ellos tienen cuando ya estás a ese nivel creo que tienes que apuntar a ser un un modelo a seguir para los chicos ¿no? entonces si eres alguien que hizo trampa el ejemplo de Lance o alguien o un alguien que eres medio cabeza caliente como lo ha mostrado Serge Berev o algunos otros tenistas él se dice fácil desde aquí pero sí en teoría tienen que de verdad contenerse un poquito más alguien decía de hecho Brad Gilbert eh ex entrenador de Agassi síganlo en redes sociales para mí de los mejores para seguir en Twitter decía que a Zverev se le debió haber descalificado desde el cuando fue creo que 8-6 o 8-4 en el Tyreek hay un videíto donde él sale alegando diciendo malas palabras diciendo hubo un posible mal canto de parte del umpire y y desde ahí con todo lo que le dijo insultándolo porque lo insultó eh desde ahí debió haber sido descalificado bueno entonces situaciones complicadas pero bueno ahora ya recupera el servicio Jimena y se va arriba 3-2 ya incluso Valentina Rodas había tenido el igual pero bien Jimena forzando a los errores de su rival eh otras cosas eh también cuando hemos visto por ejemplo hablando de tenis se enojan algunos tenistas y le pegan duro a la pelota y va a caer sobre un juez sobre una persona afuera sobre los mismos alcanzabolas situaciones que tampoco deberían de pasar no a Djokovic le está costando ser el mejor de la historia ese US Open lo hubiera ganado tranquilamente creo yo si no hubiera sido por el pelotazo que lo tiró con furia hacia afuera la mala suerte que le pidió a un juez de línea y quedó descalificado pero ese era un US Open donde él tenía el camino abierto la final fue el primer Grand Slam ya post pandemia no perdón no post pandemia no durante la pandemia después de que había empezado la pandemia no había público erráticos algunos jugadores y se le fue a Djokovic por por esa mala suerte entonces hay que saber Federer habla de eso frío caliente a veces hay que hay que saber meter la cabeza al congelador y son situaciones que me imagino también como entrenador Emanuel se le platica a cada uno de los jugadores jóvenes que van creciendo como es básicamente el juego verdad si 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 mira trato de de apoyar o sea no es que apoyo la la reacción de 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 pero trato de de humanizarlo un poco si que que quiero decir con esto quien no ha dicho unas cuantas barbaridades al carro que tenía adelante cuando cuando se te metió en el camino o hizo una una maniobra imprudente no totalmente es humano esa fuera ese descontrol bueno uno adentro del carro a través de unas de unas malas palabras se descarga y nada Sverev con la raqueta en la mano generó lo que hizo está claro que no es no es aceptable que es un gran error de su parte pero humanizarlo un poquito simplemente perdió el control y bueno esperemos que no se vuelva a repetir por el bien de él y también por el bien de de los espectadores de tenis de los niños que obviamente aprenden de las conductas de los mejores jugadores y ahora muy bien estaba llevando el punto Jimena Morales pero tenía todo para poder tener un punto ganador y se queda en la net error no forzado así que 15-15 en este sexto game del segundo set bien muy bien ahora Jimena y aquí nos acompaña un par de minutos tenemos la presencia de Rodolfo Chacón desde Costa Rica es el supervisor ITF que es los ojos de la ITF en los torneos que viene a reportar si hacemos bien las cosas aquí Rodolfo cuéntanos un poquito cómo has visto el desempeño de la organización y de los jugadores estas dos semanas buenos días señores pues es una maravilla para nosotros tener este tipo de torneos después de estar tan encerrados durante la pandemia no se ha perdido el esfuerzo de la organización están haciendo todo lo mejor para sacar este tipo de torneos que son un lujo para el área centroamericana ¿cómo te ha parecido la organización primero en el torneo de la semana anterior y ahora en otros campos muy cerca donde se organizó el primero pero cómo te ha parecido la organización del evento pues como siempre Guatemala pone todo lo mejor de su personal todo lo mejor de sus jugadores para hacer de estos eventos una magnífica hazaña colaboramos con ellos a nivel de ITF a nivel personal también estamos haciendo cursos de capacitación para los monitores para árbitros de silla para que Guatemala tenga el nivel de jueces que se necesita en estos torneos excelente y también bueno algunos detalles que siempre hay que estar viendo que todo esté en orden hasta el momento todo bien en los dos torneos pues vamos avanzando hay un problema mundial a nivel de pelotas de tenis algunas fábricas cerraron durante la pandemia y hay escasez por lo tanto ponen en algún peligro ciertos torneos hay países que han llegado a cancelar torneos porque no consiguen pelotas suficientes para desarrollar su torneo como fue el caso de Nicaragua que la federación tuvo que cancelar dos semanas a poco tiempo de realizarse porque no lograron conseguir las pelotas adecuadas Rolfo y te toca estar de país en país para poder tener que todo esté en orden en cada uno de los torneos que se realizan en Centroamérica en donde se realizan más torneos Centroamérica los países que más torneos realizan son El Salvador y Costa Rica sin embargo en el área de Cotec que es todo el Caribe México y Centroamérica pues México lleva el liderato con 38 torneos juniors este año también República Dominicana tiene una cantidad de torneos bastante amplia luego sigue Costa Rica El Salvador y Guatemala las buenas noticias tendremos Juegos Centroamericanos este año seis compartidas Costa Rica y Guatemala el tenis quedó decidido para que se realice acá en nuestro país buenas noticias ya sea que se iba a hacer en Guatemala o en Costa Rica pero tendremos Juegos Centroamericanos tendremos Juegos Centroamericanos y vendrán evolucionando paso por paso toda la carrera hacia las Olimpiadas que se aproximan también los jugadores pues tienen la motivación de volver a estar jugando los patrocinadores pues tienen el compromiso de hacer que cada torneo de estos sea mejor que el anterior y lo están logrando muy bien ¿Cómo ha estado el tenis de Costa Rica? ¿Cómo va avanzando? ¿Cómo lo ves respecto a los otros países de la región? Ok yo no participo mucho en la parte del desarrollo del tenis en los países sin embargo si tengo que que ver la evolución de cada país en los torneos que me corresponde yo tengo torneos desde Brasil hasta México y puedo compararlo con muchos de los jugadores internacionales que llegan Costa Rica lo ha estado haciendo bien durante estos dos años pues se ha quedado sin una cosecha fuerte de jóvenes porque los clubes cerrados los sistemas encerrados de salud que no permitían el desarrollo del tenis y muchos jugadores pues simplemente o se les acabó el tiempo por edad o renunciaron a él porque no podían jugar sin embargo van van poco a poco igual que todos los países Guatemala con un excelente programa de niños que es envidiable en todos los otros países El Salvador intentando desarrollar el tenis profesional y Costa Rica pues está destacando en los rangos medios entre los 14 y 18 años pero hay que dar ese impulso poco a poco hay que enseñar a las organizaciones que tienen que crecer en todas las dimensiones al mismo tiempo si tienen instalaciones tienen que tener entrenadores adecuados si tienen entrenadores adecuados tienen que tener fisioterapistas adecuados si tienen los fisioterapistas pues tienen que pensar también en la parte psicológica de los jugadores y también en la parte de la administración de los torneos como referis como árbitros como todo un equipo para que crezca sin que le falte una patita a esa silla del tenis Ya en un par de semanas tendremos Copa Davis en Guatemala ¿te toca supervisar también esos eventos igual Copa Billie Jean King o solo torneos de la ITF? No, dicho sea paso Copa Davis y Billie Jean King son torneos de ITF sin embargo por su por su condición particular no van a nombrar a un referee de la zona para torneos en la misma zona por ejemplo ahora les toca contra China y viene un referee muy bueno con una capacidad increíble que es Robert Brown de Brasil está designado para Guatemala igual en los otros países no van a nombrar referees de la misma zona para un encuentro entre países Guatemala tuvo la hazaña de ganar en Panamá en un tipo de cancha que no están acostumbrados a jugar y desarrollaron un excelente torneo para alcanzar el grupo 2 de las Américas y ahora tendrán que defender su puesto contra China 5-2 está el partido Jimena Morales está muy cerca de llevarse la victoria solo quería hacerte mi última pregunta ya Álvaro también de seguro tendrá algo más pero ya dejando un poco toda la evaluación que tienes que realizar en el torneo Nicole Alfaro como lo has visto el año anterior terminando un torneo en Guatemala llegó hasta las fases finales y en estos dos también ha sido protagonista si Nicole tiene la gran ventaja que su familia tiene unas canchas de tenis entonces no sufrió tanto como otro jugador de la falta de entrenamiento sin embargo sufrió la parte de competencia se salió de ritmo tuvo que hacer esfuerzos multiplicados para poder agarrar su nivel y también los gastos que implica estar participando en estos tipos de competencia tiene mucho futuro tiene capacidad hay que trabajarle los aspectos ahí que se vayan visualizando pero para eso tendrá su equipo de entrenadores y de familiares que le apoyan en cada una de sus etapas muy bien Jimena ahora con ese passing shot y así está muy cerca de poder ganar este partido ahí estamos entonces Rodolfo muchas gracias con gusto como siempre acompañarlos es un placer gracias es siempre importante conocer cada detalle en cuanto a la organización de cada evento en cómo va esos detalles que a veces no se ven verdad ahora que estamos viendo el partido hay que estar atento a cada uno de esos detalles que se puedan dar alrededor y Rodolfo nos ha sacado de algunas dudas importantes juego cedí partido Morales ahí está sí Rodolfo una figura que está creciendo en el área muy importante muy interesante su punto de vista como costarricense y como supervisor de la International Tennis Federation excelente sólido lo de Jimena un gran partido para ella mostrando lo que decíamos una buena consistencia de la base también tuvo oportunidades para mostrar su juego en la mitad de la cancha y en la red termina con un score a favor un 6-2 bastante contundente haciéndola gastar poca energía eso es importante de cara a la semifinal más tomando en cuenta que en el día de ayer terminó su partido de dobles bien entrada la noche entonces lo mejor que podía esperar creo que es se le dio en este partido entonces muy bueno por Jimena y bueno ahora a la espera del siguiente encuentro y partidazo de Jimena de verdad mis respetos felicidades debe estar muy contenta por allá debe estar su papá que en algún momento formó parte de la junta directiva del tenis de Guatemala su mamá también también tiene dos hermanos y imagínate te ponen cuartos de final frente a la cámara logra hacer un muy buen partido y prepararse para mañana que seguramente va a ser 100% seguro de los partidos que lograremos traer a través de Tio Sports antes de ir a la pausa pues algunas estadísticas de este segundo set en primer servicio 90% para Valentina el 54% para Jimena pero Jimena al final de cuentas lleva la victoria en dobles faltas fueron dos para Jimena en puntos ganados el porcentaje en el primer servicio el 62% para Jimena y solamente el 22% para Valentina al final de cuentas con los puntos ganadores siete para Jimena seis para Valentina esto en el segundo set en el segundo set solamente en el segundo servicio pues los puntos ganados 44% para Jimena y nada para Valentina los errores no forzados fueron 14 para Valentina en este segundo set y seis para Jimena dos quiebres para Valentina había iniciado bien pero Jimena se repone fueron cuatro quiebres en total y con esto se lleva la victoria así que Jimena Morales la guatemalteca avanzando a las semifinales del torneo estamos en la pausa acá a través de la señal de Tigo Sports esta es la Copa Universidad Galileo 2022 por la noche nos vemos en el segundo set vamos a ver las semifinales nos vemos en la noche y la noche se vende la noche y la noche se vende la noche la noche nos vemos en el segundo set